Bienvenidos a Almería. Soy Will Graham, espero que estéis bien y os deseo un bendecido fin de semana para la gloria de nuestro Dios. Si estáis por Almería, visitadnos en la iglesia. Palabra de Vida, Almería. Repito, Palabra de Vida, Almería, y así podremos adorar juntos al Dios Trinitario. Estamos ahí en el sur de España. Estaremos encantados de recibirte en la congregación. Ok, estoy aquí para comentaros una noticia de última hora desde los Estados Unidos. Tiene que ver con dos pastores metodistas que pertenecen a la liberal progresista del metodismo. Por un lado, ha fallecido en una actividad de coche el pastor Chuck Layton, que está ahí dando una charla que podéis encontrar online en inglés. Y por otro lado, también ha muerto esta mujer, Carol Mart, pastora de la iglesia metodista en las iglesias liberales del metodismo. Reconocen la ordenación femenina como algo legítimo delante de Dios. Así que Carol Mart tenía sus 77 años. Era pastor de la iglesia Buffalo, Buffalo United Methodist Church, la iglesia metodista unida de Buffalo, mientras que Charles Layton, él servía en dos iglesias al mismo tiempo. Ashbury, United Methodist Church, la iglesia metodista unida de Ashbury, y Kenwood Park, United Methodist Church, la iglesia metodista unida de Kenwood Park. Chuck tenía sus 65 años, mientras que Carol ya había cumplido los 77 años. Habían estado en un evento, y voy a leeros ahora el comunicado de la iglesia donde justo habían presenciado una reña fraternidad de pastores. Y como podéis ver, ya, la iglesia es abiertamente progresista, LTVQ+, la iglesia metodista unida es una de las iglesias en el mundo norteatlántico que apoya abiertamente el movimiento trans, queer y todo lo demás. Así que estuvieron ahí en un evento, en esa iglesia, St. Paul's United Methodist Church, en Cedar Rapids. Cedar Rapids, por cierto, está en Iowa, Iowa. Y voy a leeros aquí el comunicado de su pastor principal, que sacó la noticia. Y voy a, no pienso traducir todo el español, pero simplemente por encima, para que saquéis la idea principal del comunicado. Dice que, el primer párrafo dice que, bueno, hemos tenido una reunión, celebramos una reunión de nuestra fraternidad, y tanto el reverendo Chuck Layton como la reverenda Carol Mart, después del culto, salieron juntos para almorzar. Y sobre la una de la tarde, yendo a almorzar, sufrieron un accidente de coche, han fallecido los dos, y es una noticia trágica, una noticia trágica para sus familias, sus amigos en el ministerio, sus respectivas congregaciones. Así que, por favor, orad por ellos y por todos aquellos que aman a nuestros dos hermanos. Que tengamos presente también a las iglesias donde servían. Pastora Carol servía en Buffalo, United Methodist Church. Los vamos a echar mucho de menos, y en momentos como estos, necesitamos contar con el apoyo de nuestros hermanos. Así que, si estás pasando por un momento de tristeza, de luto, pues, por favor, llámanos. Llámanos y uno de nuestros pastores te atenderán. Y esto es básicamente lo que ha dicho, y acaba diciendo que sabemos que Dios ahora ha recibido a Carol y a Chuck en su abrazo eterno de amor, y que este mismo amor consuele y arrope a todos los necesitados ahora mismo. Ahí está Pastor Jonathan, el dirigente de la iglesia de St. Paul's United Methodist Church en Cedar Rapids, Iowa, donde estaban reunidos tanto Charles como Carol antes de morir en el accidente de coche. El varón que chocó, con ellos, él sí que ha sobrevivido, él está vivo, gracias al Señor, pero tanto Charles como Carol han fallecido. Hay quienes están diciendo que se trata, o trata de un juicio, un juicio divino, dos pastores progresistas que están fomentando el movimiento queer en la iglesia. Algo parecido también ha sucedido en estos días con lo de, no sé si os acordáis ayer, si no habéis estado, si no estuvisteis ayer en mi canal, saqué esta noticia. La segunda fila, extrema izquierda, hija del pastor Mauricio Cáceres, ella pierde la vida en un horroroso accidente, también de coche, iba en un auto con un conductor borracho, él se quedó dormido al volante, se estrelló con una valla publicitaria, y bueno, Mia murió ante el impacto, cree que su primo que iba con ella también en el coche, murió ayer, así que algo tremendo. Y algunos han estado diciendo que, bueno, fue juicio de Dios, porque no era una chica temerosa del Señor, estaba viviendo mundanalidad, y de hecho, podéis ver ahí en la primera fila, en la extrema izquierda, el supuesto apóstol, Santiago Zúñiga, salió también diciendo que, pues, esa muchacha usaba pantalones, se maquillaba, se quitaba las cejas, vamos, legalismo puri duro, ¿no? Él dando a entender que fue un juicio del Señor. Señor, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a estas acusaciones? No estamos aquí para hablar del tema de Mia, ¿no? Pero sé que Mia ahora mismo es una noticia de tendencia, pero ¿qué decimos en cuanto a Chuck? ¿Qué decimos en cuanto a Carol? Gente online diciendo juicio de Dios, Dios está irado con los falsos ministros, y por tanto, los está quitando de medio. Yo siempre regreso un texto que quiero compartir con vosotros, que está ahí, creo, en la pantalla. Sí, simplemente quisiera leeros estos cinco versos para hacer, digamos, un llamamiento a la sobriedad, ¿no? No quisiera que nadie sacara... No sé, hay que tener mucho cuidado con juzgar o con emitir opiniones no bíblicas sobre la providencia de Dios. Entonces, leo al Señor Jesús. En este mismo tiempo, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús respondió y dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquí es 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Claro, la tentación a veces es... Ante noticias como estas, ¿no? Estamos hablando de Chuck Layton, un ministro abiertamente progresista. Carol Mart, más de lo mismo. Luego, todo lo que surgió ayer, como antes os comenté, con la hija del pastor Mauricio, Mía Cáceres. Es muy fácil, muy, muy fácil sacar conclusiones no bíblicas. Ahora, no digo antibíblicas, porque es posible. No podemos negar que Dios sea un Dios de juicio. Y Dios sí puede, en un momento puntual, derramar de su juicio de una forma bien marcada. Me acuerdo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Mintieron al Espíritu Santo. ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Pum! El Señor fulminó a Ananías y a Zafira, esposo, esposa, por haber mentido, por haber engañado, por haber intentado engañar al Espíritu Santo. Y Dios les quitó la vida. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. Sí puede. Pablo también nos dice, en el marco de la Santa Cena, 1 de Corintios 11, 21, que por causa de vosotros no distinguir bien, disemir bien el cuerpo de Cristo, su sangre, por esta razón, algunos de vosotros, bueno, algunos de vosotros estáis enfermos, otros ya duermen. Dormir no es un eufemismo para hablar de la muerte. O sea, Pablo está diciendo que literalmente Dios puede visitar a los suyos en juicio, quitándoles hasta la vida, si no hay una vida de arrepentimiento. Por tanto, ¿puede Dios hacerlo? Sí puede. Por supuesto que sí. Él sí puede hacerlo. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en nosotros sacar conclusiones. Y para mí, este texto de Lucas 13, cada vez que me preguntan, no por privado, el tema de Mia Cáceres ayer, ¿cuánta gente en los vídeos no ha entrado preguntando, ¿eso habrá sido el Señor? ¿Dios ha juzgado a esta chica por su apostasía, por ella haberse apartado de la iglesia? ¿Será un juicio? Y hoy también el tema de los dos metodistas progresistas, ¿será un juicio? ¿Es que Dios está haciéndolo para castigar a los queers? Hermanos, yo me abstengo. Yo me abstengo. Claro, donde la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Yo sí puedo hablar sobre ciertos sucesos históricos con total convicción, porque, a ver, ¿por qué Dios abrió el mar ojo para salvar a su pueblo y destruir a los egipcios? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que fue así. Pero ante un accidente de auto, donde han muerto dos pastores progresistas, un pastor y una pastora, no lo sé, no lo sé, ¿fue un juicio de Dios? Dios puede haber sido un juicio de Dios, pero yo no tengo autoridad para decirte a ti que sí, yo no puedo abrirte la escritura, decirte, mira hermanos, en segundo de crónicas, capítulo 13, versículo tal, es un juicio de Dios porque dice el texto, bla, 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 no, no lo sé, no lo sé. así que yo diría que hay que ejercer sabiduría, hay que ser bíblicos, hay que pelar a solo escritura siempre, y no saltar las barreras puestas por la palabra de Dios. Así que de nuevo, Lucas 13 es un capítulo magnífico, porque Jesús no habla de aquellos juicios como, bueno, ni siquiera habla de aquellos eventos como juicios, simplemente dice que si vosotros nos arrepentís, pereceréis de exactamente la misma manera, y es verdad, si no nos arrepentimos, moriremos eternamente. Ahora la otra pregunta, ¿dónde están? ¿Están en el cielo? ¿Están en el infierno? Estamos hablando aquí de dos personas que estaban activamente fomentando la ideología arco iris, y encima haciéndolo en el nombre del Todopoderoso. Yo, hermanos, honestamente, una persona, ¿no? ¿Cómo? Yo no puedo concebir, no puedo entender como una persona, supuestamente, nacida de nuevo, no es posible que una persona nacida de nuevo esté en la iglesia metodista, es que no es posible. Esa iglesia es una iglesia apóstata, y yo te estoy hablando como ex-metodista, yo fui criado en la iglesia metodista, hasta los 14 años, de Glenburn Methodist Church, hasta el día de hoy, mi abuelo se congregó ahí, y era una iglesia conservadora, ¿no? Al menos, el mensaje no era realmente confrontativo, no es que fuera una iglesia muy fogosa la hora de denunciar la palabra, pero por lo menos no enseñaban estas barbaridades que hoy se están dando por todos lados. Y yo te digo, la iglesia metodista unida es, ahora, mira, es una sinagoga de Belzebú, y no es posible que dos personas regeneradas perseveran en esa iglesia, porque es una iglesia apóstata, mundana, pecaminosa, y yo pondría claramente en tela de juicio, la salvación de esas personas por pertenecer a esta iglesia, porque hay otras opciones en Estados Unidos. Hay ahora una denominación conservadora entre los metodistas, The Global Methodist Church, y están entrando ahí muchos de los ministros, que ahora están en denominaciones metodistas, que están apartándose de la palabra, y estos ministros conservadores están uniendo al Global Methodist Church, entonces mi pregunta sería, ¿por qué no solicitaron ahí la membresía? ¿Por qué decidieron quedarse dentro de una denominación apóstata pro arco iris? Porque ellos apoyan el movimiento trans, y en este sentido, yo desde luego pondría en tela de juicio su salvación eterna. Al fin y cabo, el único juez es Dios. Pero, si yo soy del Señor de ninguna forma, ¿podré permanecer en una iglesia que denigra el diseño divino, y atenta directamente contra la creación de nuestro Padre? Entonces, yo no para nada metería la mano en el fuego por ellos. No. Estas denominaciones son sinagogas de Belzebú, como acabo de decir. Así es, de aquí la noticia, amados, una vez más, el pastor Chuck Layton, 65 años, la pastora Carol Mart, 77 años, han fallecido en Cedar Rapids, en Iowa, después de haber asistido a un evento, de su denominación, United Methodist Church, estuvieron en Einstein Paul's, y podéis ver, pues hemos leído el comunicado, han fallecido. ¿Fue un juicio de Dios? No lo sé. No lo sé. Podría haber sido un juicio de Dios, pero yo tampoco puedo decirte nada categórico. Están en el cielo, yo lo dudo. Yo lo dudo. Lo dudo mucho. Si tú eres cristiano, ok, puedes permanecer en una iglesia. Yo sé que no siempre vamos a estar 100% de acuerdo con esa denominación, pero cuando estamos hablando del asunto del diseño divino, la creación, la sexualidad bíblica, y estamos, estamos ya tentando directamente contra los mandamientos, el séptimo mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. Así que, amados, hasta aquí la noticia, si no sois del Señor Jesucristo, si no sois de Cristo, Él murió por los pecadores. Él resucitó al tercer día, y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Mi deseo por ti es que seas salvo, que nazcas de nuevo, y que hoy clames a Dios el Padre, en el nombre de Cristo, diciendo, Padre, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Si estáis por la María, venid, conocernos este domingo. Podremos adorar juntos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Abrazos, bendiciones, hasta luego. Soli, Deo Gloria. Chao.